Hola, buenos días bellas mujeres. En el día de hoy te comparto algunas ideas muy lindas para combinar prendas en color verde oliva. Te invito a que te suscribas y veas todo este material que te será muy útil. El verde oliva es un color muy versátil que puede combinarse de diversas formas para crear diferentes estilos y looks. Una combinación clásica y atemporal que nunca falla es el verde oliva y el negro. Juntos crean un look sofisticado y elegante. Además, este bello color puedes llevarlo en tus outfits en cualquier estación del año. Otra combinación muy linda y es ideal para el verano o los días cálidos es un look combinando el verde oliva con blanco, beige o gris. La verdad es que hay muchas opciones para combinar el verde oliva. Yo aquí te dejo varias ideas muy bellas que puedes imitar a la hora de armar tu look. A mí me encanta cómo queda el verde oliva con los tonos tierra, como el beige, marrón y el terracota. Realmente queda una combinación perfecta. todo dependerá de tus preferencias. Espero que te sea de beneficio este material y si es así te invito a regalarme un like en este vídeo que es de gran ayuda para el canal. Te dejo un gran saludo y te un gran saludo y te dejo. Gracias por ver el video.